Cumpleaños Feliz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es solo la ciudad de vieja y es tan hermosa. Las puertas son muy largas. Puedes ver la arquitectura. Todas las ruedas llenas de personas, personas disfrutando, bebiendo. ¡Gracias! 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 Como puedes ver aquí, hay una iglesia en la final. Y hay otra iglesia en la final. Que es muy hermosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, mira. ¡Luli! 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 ¡Gracias! 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 ¡Luli! ¡Luli! a la lara a la lara a la lara en Latvia viene venido en enorme este es definitivamente una lugar que no podrás miss es tan beau ductura la placenta es larga llenos de casas and if you take a look here wow this looks like madrid you know this is square a little bit similar to the plaza mayor in madrid a little bit right this is like I don't know oh okay so this is the constitutional square here in Donostia San Sebastián now very nice ok so this is the constitutional square it was a call like this since 1689 wow so this is the constitutional square it was a call like this since 1689 wow very nice let's keep walking left or right ok oh ok ok Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero es como decir un salto. Wow, este lugar está lleno de chupes. Oh, mira, ¿me puede obtener tu tata? ¿Tata? Solo si es una tata especial. ¿A benni? No, no, no. Oh, mira esto. ¿Quieres entrar? Sí, vamos a ver. Si no eres de Europa y ves esto, espero que te pierdas como la gente se disfruta. Tienes muchos lugares fuera. Tienes una cerveza. Todos están tan tranquilos, tan relajados. Creo que está cerca. Sí, pero si ves... Es realmente hermosa. ¿Cuál es? Nouns. Nouns. Nouns? Nouns. I don't know, saling light. Sí. Wow, muy joven. ¿Ves esto? Muy joven. Sí. Sí, sí. Sí. Vea, tienen un viaje a la ciudad, también. ¿Vean? Estén más bien. Así que están en un viaje a la ciudad de San Sebastián. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, sí. Sí. Sí, sí. Es un maldito que está cerca, porque si no vamos a mirar dentro. En los últimos dos días ha estado llenando Ahora estamos en el lugar que estamos viviendo y esto se ve como una calle principal y podemos ver cómo bonito los edificios son y encontramos esta iglesia que les voy a grabar y mostrarles pero vean esto estos edificios son realmente hermosos 昨天 tomé un corte de cabello en ese barbershop ahí creo que fue bastante bueno, me gustó vamos a ver esta iglesia vean los cristales aquí es muy bien y parece que tienen una exposición de arte que son abstractos que son abstractos y ya está y ya está y ya está y ya está Gracias. It's really nice. Thank you. Now we are outside. All the churches we have seen here in San Sebastian, they have this color, you know, it's the, I guess the, the stone color, right? Do you know the name of this church? It's San Ignacio, Parroquia de San Ignacio. Well, I really like how the buildings are designed here, you know, like they look really like cute. And that one right there, really nice. There are a lot of shops like these ones, with a lot of vegetables, fruits and so on, just shown outside so you can check what they have, you know. And that one right there, really nice. And that one right there, really nice. And that one right there is a lot of shops like that.